Después de haber sobrevivido a una barra grande, un solo bloque con mi fan, ahora deberé sobrevivir a un chunquetero. Pero ese no será el problema, ya que tendré que escapar de mi fármaca mientras intenta atraparme para casarse conmigo. Y si me opongo, bueno, me matará. Mi objetivo será escapar del chun, rompiendo todas las camas hacia abajo mientras me persigue. Además, para llegarle más dificultades, esta vez no será una fan ni dos, sino que serán tres fanbloques que me persiguerán, haciendo que escapar sea casi imposible. ¿Lograré pasarme un micro en un solo chun mientras tres fanbloques me persiguen? Déjame un like para más días así, suscríbete para llegar a los 10 millones, que me queda un poquito, por favor. Y ahora sí, que empiece el vídeo. ¡Qué bonito despertar otro día y saber que la fanloca fue todo un sueño! ¡Mira qué bonito que florezca el día! ¡Sí, buenos días! ¡No, que eres tú! ¡Que eres tú! ¡Y por qué perrean! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Déjame leerlo! ¡No, no, no! ¡Yo pensé que todo era un sueño y si la amarina es real! ¡La fanloca era real! ¡No, no, no! ¡Maldita sea, dónde está! ¡Escúbete debajo del suelo! ¡Escúbete debajo del suelo! ¡No, la fanloca! ¿De qué hablas? ¿Oye, estás ya ahí? ¿Qué? ¡Te aseguré de traerte a esta isla paradisiaca para que la fanloca nunca te encuentre! ¡Oh! ¡Hermano, hiciste eso por mí! ¡Me alejaste de la fanloca nunca pueda venir! ¡No! ¡Hermano, te lo ves! ¡Hermano, necesitabas un ratito de relajación! ¡Eso es un buen bro, loco! ¡Eso es que ya me había gastado mis tres y esto es un buen bro, loco! ¡A respirar del aire puro! Ok, porque delante tengo como una isla rosa. ¿Qué es eso? ¡No era una isla! ¡No estaba! ¡No era una isla, ¿cierto? ¡No! ¡Tú otra venta! ¡Hermano, lo metiste! ¡Me metiste! ¡Te prometo que no sé qué nuevo se encontró! ¡Es un sueño! ¡No puede ser! ¡No, no es un sueño! ¡Pazón, deja de soñar sin mí! ¡Para un momento, deshiftea! ¿Te llamas la prometida? ¡No, no! ¡Tú la que me tienes que prometida! ¡Sí, nos vamos a acercar! ¡Para la fin! ¡Era tuvo una trampa, verdad! ¡Era tuvo una maldita trampa! ¿Cuánto te pagó? ¡No, no! ¡No sabemos cómo nos encontró! ¡No, lo prometo! ¡No, tu culpa es la trampa! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, desperta! ¡Sé una forma de salir de aquí! ¡Pede otro deseo! ¡Rápido, pede otro deseo! ¡Mi deseo es salir de aquí rápido! ¡Sali, salí! ¿Y el deseo? ¿Y el deseo? ¡No funciona, viborita mágica! ¡No funciona! ¡¿Quién es tu favorita?! ¡No! ¡Eres una rata! ¡Parta, yo te tengo muchos deseos que te cumpliré después de cuando estemos juntos! ¡No quiero! ¡No quiero tus deseos! ¡No me ganarás nunca! ¡Mira lo que traje! ¡Mis amas de honor para la boda! ¡No! ¡A tus amas de honor! ¡Hermano, sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡No siento que esta batalla es para los mejores guerreros! ¡Hasta! ¡No abandonas, maldita rata! ¡No lo puedo creer! ¡Me acabo de quedar solo contra tres! ¡Ay, miren chicas! ¡Esparto está muy solo! ¡Vamos con él! ¡Sácame materiales! ¡No! ¡Necesito encontrar algo! ¡Necesito ponerle mi armadura! ¡Necesito ponerle mi casco! ¡Oh! ¡Un pico, un pico me va a servir sabiamente! ¡Rápido, agarra esto! ¡No me agarraréis con vida! ¡Ciegas! ¡Agarra en madera! ¡Tenemos que hacer un puente! ¡Materiales todos! ¡Vamos con Asparto! ¡Esperate! ¡Pero qué pedo que son tus esclavos! ¡Las tienes perfectamente entreladas! ¡Así no sé si voy a conseguir escapar! ¡Están muy coordinadas! ¡Pero no importa! ¡Porque yo soy más rápido! ¡Esperate! ¡Ya está teniendo! ¡Rápido, métete debajo de la tierra! ¡Métete debajo de la tierra! ¡Ay! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Yo solamente quiero vivir solo y no tener nada que ver con vosotras! ¡Ay! ¡Me gusta cuando te pones así! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Ya vamos a estar toda la vida juntos! ¿Sabéis cómo? ¡Me puse bien enterrado! ¡No podréis entrar porque no tenéis herramientas! ¡Escapé! ¡Ya escapé! ¡Soy el mismísimo hombre más libre de este mundo! ¡No pueden igualar mi velocidad! ¡El mismísimo Chapo con Má! ¡¿Cómo llegaste hasta aquí tan rápido?! ¡Oye, no tiene sentido! ¡Qué pedo con esos puños! ¡Ay! ¡Es que te gusta jugar a las escondidas, baby! ¡Es cuando es contigo sí! ¡Vamos a la boda! ¡Oye, ¿cómo que a la boda? ¡Yo no quiero casar con nadie! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡¿Cómo que no?! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, señoras! ¡Le tengo miedo a dos cosas en esta vida! ¡Al compromiso! ¡Y a las mujeres! ¡Déjenme en patio! ¡No quiero casar con nadie! ¡No es corta! ¡Esperate! ¿Vas a ir así a la boda? ¿Así? ¿Así cómo? ¿No me veo fachero? ¡Tengo mis mejores pintas! ¿Qué me vas a poner smoking o algo? ¿Qué me tengo mis mejores pintas? Mira, con esta entreno. Hago push-ups. Con esta también corro. Hago footing. Y con esta duermo. Todo el día, la verdad. No hago absolutamente nada más. ¿Cómo te enamoras a una persona que solo hace eso? ¡Y juega a LOL! ¡No hago nada más! ¡No quiero tener nada que ver con nadie! ¡Ay, pero no seas así! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No, pero qué narices! ¡Voy a hacer sus munchas! ¡¿Cómo hago para escapar de aquí?! ¡Estoy atrapada! ¡Voy a ayudar a conseguir un traje de boda, mi amor! ¡Pero yo no quiero un traje de boda, entiendan, señora! ¡Yo quiero estar libre! ¡Libre por el mundo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Su madre tiene una sala! ¿Qué estás hablándole a mi novio? ¡No, cara! ¡Si le quiero hablar! ¡He prometido! ¡No le hables! ¡No le hables! ¡No le hables! ¡No le hables! ¡La mató! ¡What a fuck! Se volvió loca, hermanos. Se volvió loca. ¿Qué está pasando? ¿Y tú? No, yo no quiero nada. A mí no me metas en eso. Supongo que esta es la primera vez que agradezco que esté tan loca. Corre de aquí, corre de aquí, corre de aquí. ¿Qué está lo haciendo? ¡Ven acá, maldita! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, maldita! ¡Es solo mío! ¡No, yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Como que no hiciste nada! ¡Madre, qué está pasando por allá arriba! ¡Quientas! ¡Quientas! ¡Esparta es solo mío! Si ustedes se van a quedar a mi lado, va a ser para ayudarme a casarme con él. Así que tres metros de distancia de Esparta, ¿está claro? Está bien. Ahora, ¿me pueden ayudar con mi vestido de novia? Y a ver, ¿qué tal le puedo poner bonito? ¡Novia, novia de acá! Nada que ver, nada que ver. Corre, corre. A ver, conseguí escapar. Ahora lo que necesito es primero todo alimento, pues para poder alimentar este estómago mientras no vea la luz del sol. Y segundo de todo, una estrategia. Son tres que harines voy a hacer para sobrevivir. Ayúdame, Jesucristo. A ver, a ver, tengo carbón. Con esto puedo hacer, con carbón puedo hacer. No sé, puedo hacer una hoguera y con la hoguera. Con la hoguera no sé cómo salir de esta, maldita sea. Están demasiado locas. Su madre, llévate todo esto, llévate todo esto. ¡Esparta, corazón, mira! ¡La volvieron! ¡La volvieron! ¡Cierra todo, cierra todo! ¡No estoy en ninguna parte! ¡Estoy desaparecida por el mundo! Espérate, esto es hierro. Chicas, ¿por qué vamos a decir esto? Lo que necesito es armarme. Que le gusta jugar a las escondidas. Rápido, rápido. Necesito conseguir rápido esto por aquí. Me puedo hacer un horno. Y con el horno me puedo hacer algo de armadura y armarme contra ellas. Ahora ahí, miren. ¡No sucumbiré! A ver, colócate un poco de esto por aquí. Espartiño. Corazón, ¿qué quieres? ¿Que vendamos bolillos? ¡Quiero que me dejes vivir! ¡Déjame, déjame ir! ¡Déjelo! ¡Viva desde mi corazón todos los días, amor! ¡Yo solo quiero jugar LOL! ¡Déjame pa! ¡Ay, tú vas a ser mi chaya! ¡Yo seré tu racaño! ¡Te voy a supercar tus remos en tierras en conjunto! ¡Migas, soy tan friki! ¿Qué es eso? ¡Retíralo dicho! ¡No quiero jugarlo! ¡Quiero salir a la calle! ¡Déjame vivir! ¡Cómo que romántico! ¡Sacaremos una de estas más juntas, Espartiño! ¿De qué está hablando? ¿Por qué es tan buena en el logo? ¡Todo un amor gamer! ¡Todo un amor gamer! Nada que ver, nada que ver. Yo solamente juego Minecraft y yo solo mato personas. ¡Pero no la encuentro! ¿Dónde está? ¡Rápido, un casco! ¡No estoy en ninguna parte! ¡Estoy perdida por el mundo! ¡Abajo, ¿sí? ¡Vamos, rápido! ¡Abajo! ¡No, yo no bajo contigo! ¡Alejense, señoras! ¡Yo soy un nombre soltero y libre! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Qué bonito lugar! ¡Era tal cual lo imaginé! ¡¿A dónde narices llegaron?! ¡What?! Espérate, ¿qué llega ahí abajo? Ahí tiene que haber o más minerales o tal vez prepararon una trampa. Seguro prepararon una trampa para encerrarme y no poder salir nunca más. Así que tengo que estar preparado para lo que pueda pasar. ¡No voy a llegar nunca! A ver, rápido. Hazte ahora un pico. Necesito un pico de hierro para poder escapar. Imagínate que me encierran en un calabozo de diamante. Me encierran en una jaula de oro. Voy a necesitar escapar rápido. A ver, llévate esto por aquí. Y con esto me puedo hacer... ¡Llego! ¡Maldita sea! ¡Necesito más armamento! ¡Necesito solamente tengo unas sudías botas! A ver, me voy a hacer una espada por si acaso necesito defenderme de esas malhechoras. De las secuades. ¿Desde cuánto mi fan noca tiene secuades, loco? ¿Qué pedo con eso? A ver, me pongo esto por aquí, esto por aquí. Y creo que es momento de afrontar mis responsabilidades. Necesito bajar con sigilo sin que se den cuenta de que estoy bajando. A ver, ¿qué ni la estarán preparando allá abajo, loco? Vale, y creo que es aquí. ¡Abrí! ¡Las veo! ¡Están las dos juntas! ¿Qué estarán haciendo? ¡Vamos a llegar! ¡Ay, estoy tan emocionada! ¡Vaya, quiero que nos casemos! ¡Y tengamos ese hito! Definitivamente eso no va a ocurrir. Yo le tengo miedo a las mujeres, así que eso no ocurrirá nunca. Lo que sí va a ocurrir es que esto se va a prender. No tiene nada de armadura, así que creo que si bajo rápido. Antes de que se puedan dar cuenta, ¡pum, pum! Y las mato a todas. Aquí, tres, dos, uno. ¡Y ahora sí! ¡Quietas ahí! ¡Quietas ahí! ¡Quietas todas! ¡Dúrmelas, duérmelas! ¡Dúrmelas! ¡Dúrmelas! ¡Dúrmelas, son babadas! ¡Pero no, no van a poder conmigo! ¡Uf! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Cómo que no! ¡Chicas! ¡Tienen cuchillas! ¡Tienen cuchillas! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡A dormir! ¡Posición de muertos! ¡Ay, se me están en los ojos! ¡No, era broma, era broma! ¡No, era broma, era broma, era broma, era broma! ¡Eh, quieto! ¡Chicas, muévanlo a la cena! ¡Ahora! ¿A qué cena? ¿Cómo que ahí? Yo no voy a hacer nada. ¡Muérete! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ya voy, ya voy a hacer nada! ¡Me siento, me siento! ¡Buenos días, madre hermano! ¿Por qué pegan tanto loco? ¿A quién te contrataste, Vladimir? ¿Me puedes quitar esto, por favor, Roberto? ¡Ah! ¡Estamos sacando chévere! ¿Al menú? ¡De menú! ¡Sí, tenemos pichini, espagueti! ¡También tenemos un queso traído de la mismísima cantidad! ¡Pero qué es eso! ¡Y ese jamón también! ¡Yo no quiero esto! ¡Yo quiero una hamburguesa! ¡Una hamburguesa! ¡Tres quesas del Matonas! ¡Por favor, una Big Mac! ¡Venganme una Big Mac! ¡No, no hay eso! ¡Es mi moda! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡Yo no me quiero casar! ¡Y además me traen de comer eso! ¡Ya tengo vida de las mujeres! ¡Yo solamente quiero una Big Mac! ¡Tranquilo, Esparta! ¡Yo te voy a hacer todas las Big Mac! ¿Qué quieres cuando estemos viviendo juntos? ¡No! ¡No vamos a vivir juntos! ¡Yo soy un diarero solitario! ¡Yo soy un lobo! ¡Un lobo solitario! ¡Que va a pasarse mal! ¡Me encanta que eres tan difícil de mamar! ¡Qué! ¡Ajájate de mí! ¡Estás muy contento! ¡No me puedo bajar de este asiento! ¡Porque aquí me prenden a puño, loco! ¡No me gusta esto! ¡Tenemos el petuchini! ¡Y tenemos la comida para las partidas! ¿Qué? ¡Pero me trajeron comida de perro! ¡Férate! ¿Por qué me trajeron comida de perro? ¡Ay! ¡A mí sirve para comer mal! ¡No! ¡Siéntate ahora mismo! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡La broma! ¡La broma! ¡Oye! ¡No sabéis tomar una bromita! ¡Maldese a todo la lava! ¡No quiero su comida, señoras! ¡Alejense de mí! ¡Ay, tan lindo! ¡Me como la comida de perro! ¡Espérate! ¡Cuando estemos casados! ¡Espera! ¡Casar no es cierto! ¡El anillo! ¿Qué? ¿Dónde está el anillo? ¿Cómo que el anillo? Espérate, ¿qué? ¡No, no lo tengo! ¡No, no me gusta conocer esto! ¿Cómo que no lo tienen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? ¡Su madre! ¡No sé quién tiene el anillo! ¡Yo te lo había pasado a ti! ¡Su madre! ¡Me aumentó la cámara! ¡Uy! ¿Qué pedo con esto? ¡Tiene mi cabello por estar al lado de dos velas! ¡Muy bien, señoras! ¡Que pido de aquí camas de Asu y de la paloca! ¡Y dibujos míos! ¡¿Y ahora qué hago?! ¡Su cama al lado de la mía?! ¡No! ¡Yo sé lo que esta persona está buscando y yo no voy a hacer eso! ¡Yo soy un ser de dios! ¡Yo solamente juego LOL! ¡Mato a gente Minecraft que juego Valorant! ¡Nada de esas cosas impuras! ¡Rápido, ciérrate y colócate esto por aquí! ¡Y el momento de escapar! ¡Necesito que no me vuelvan a ver! ¡Ay, ¿y ahora qué voy a hacer?! ¡Espera! ¿Esparta? ¡Esparta! ¡¿Dónde estás?! ¡Espera! ¡Acá hay uno! ¡No puede ser! ¡Se acaba de ir! ¡Búsquenlo! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¡Vamos, rápido! ¡No lo podréis conmigo! ¡No tenéis mi velocidad ni mi movimiento! ¡Están aquí! ¡Ah, aquí están aquí! ¡Maldita sea! ¿Por qué son tan rápidos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, mi amor! ¿A dónde estamos yéndote? Estaba levantándome a la boda. Es por aquí. Es que encontré un mapa que me marca el sitio. Es justo por este lado. ¡Genial! ¡Vamos! Desde aquí se ve la zona del casamiento. Veríse a asomarnos para verla bien. ¡Uf! ¡Ya va! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Espera! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Nos vemos! ¡Sigamos bajando! ¡Rápido! ¡Es así! ¡Me estoy yendo para abajo del todo! Vale, la estrategia es que ya se lleven para abajo. Y yo, mientras tanto, vuelvo a subir a la zona de las Farloca. Necesito encontrar algo por aquí. Algo aquí dentro que me sirva. Tiene que haber algo escondido detrás de los estos. ¡Su madre, hermano! ¡Qué sitio tan títrico! Porque está todo lleno de fotos mías. ¡No me gusta esto! ¡Qué pedo de estatuas! ¡Y todo! ¡Maldita sea! ¡Eh! ¡Es su madre! ¡Esperta! ¡Esperta! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Sal de ahí, hermano! ¡Te iba a comer! ¡Casi te como! ¡Sal de ahí! Querían hacerte una sopa mágica y casi me matan. Gracias, gracias por salvarme. ¡Eso te pasa por abandonarme, imbécil! ¡Eres una maldita rata! ¡No te abandoné! ¡Solo te dejé a tu suerte! ¡Hermano, eres consciente que estamos huyendo de tres fans locas! ¡Eres un estúpido! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Lo que sea, hermano! ¡Necesito algo para poder vencerlas, loco! ¡Son tristes y están armadas! ¡No puedo matarlas! ¡Tengo lo que necesitas! ¡Mira, mira, mira! ¡He conseguido esta armadura! ¡Tal vez te queda un poco pequeña! Pero ya sabes, es de las que se alargan. Sí, no, hermano. Esta cosa es como demasiado pequeña. ¡Ah, no! ¡Pero si me queda perfecta! ¡Hermano! ¡Soy un guerrero medieval! ¡Ahora sí esas tipas no van a poder contra mí! ¿Por qué lleva taparrados, loco? ¿Por qué? Porque tengo algo para taparme la cola. ¿Qué está pasando con esto? Hermano, ¿para qué ocultas el tesoro que ocultas entre las patas? ¡Pero tú eres estúpido! ¡Deja de tirarme la caña! ¡Tú también! ¡Ahora tengo otra fan loca más! ¡Escúchame, escúchame! Ya conseguí perderla. Sé cuál es la estrategia. Les dije que se fueran para abajo, pero simplemente tenemos que rodear el sitio. ¡Ven conmigo, hermano! Y podremos pasar mi Minecraft juntos y huir de ellas. ¡Y no tendrás que olvidar! ¡Uy, pero tengo mucho miedo! Hermano, ¿prefieres eso o ser maldita carne de asado, loco? ¿Qué prefieres? A ver, la verdad es que me vas a ver muy bien. Espérate, le echo sal. ¡Es espértil! ¡Deja de comerte! A ver, ven por acá. Si mal no estoy a estar esperando un par de pisos más abajo, loco. ¡Baja por aquí, hermano! La última vez que las vi, estaban por aquí cerca. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que huelen el miedo! Creo que han bajado, hermano. Y ya no huelen el miedo. ¡Me huelen a mí! ¡Se sabe mi aroma! ¡Eso no tiene sentido! A ver, baja por aquí. ¡Eso es que tendrías que tomar un baño! También puede ser, hermano. Oye, tengo un pequeño problema. Necesito más bloques. Dame más bloques. ¿Se estiran, loco? Es lo que tengo, es lo que tengo. ¿Qué pedo con tus malditos bloques? ¡Se estiran! Oye, necesito hacer algo. Lo que necesito es la estrategia. No sé qué hacer. ¡Son demasiado poderosos y son muchas! ¿Qué? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay, TNT! ¡Pueden planarles una trampa y explosarlos por los aires! Es bueno, es bueno. Vale, necesito conseguir mucha TNT y le planteamos una trampa, hermano. ¿Y tú qué puedes volar? Deberías de colocarle la trampa. Lo que deberías de prepararlo todo. Preparar la esterna del crimen. Oye, soy una novedad criada. Oye, pero es por el bien del equipo, hermano. ¿Prefieres que te vuelan a la terza padeada? ¡Uy, no, 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 no! Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Es lo que te digo. A recogí todo. Vale, creo que con esto es suficiente. Necesito bajar por aquí. ¡Ah! ¡Su maldito está lleno de Endermans! ¡Tengo miedo, hermano! ¿Y si me peleo con los Endermans y aprovechan el momento para venir a por mí? ¡Ay, qué! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡Son parte del plan! ¿Cómo que parte del plan? ¡Para poder irnos de aquí! ¡Ah, es cierto! Pero, oye, ¿y tú no me vas a ayudar, maldita rata? ¿Soy yo el único que va a tener algo por este equipo o qué? Te doy apoyo moral. ¡Vamos, vamos! ¡No sirves para nada! Vale, y con esto yo creo que puede estar por terminado, hermano. ¿Cuántas Ender Pels tengo? O sea, tengo... ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien! ¡Siete! ¡Siete malditas Ender Pels, hermano! ¡Es momento de ser un papalatino e irme corriendo de aquí! Lo que yo no puedo con esto. No puedo con esta vida. Oye, espera. Olvide decirte algo. ¿Por qué no solo me las pediste? ¡Puedo dar deseos grandes! ¿Qué? ¿Y por qué no me las dijiste antes, imbécil? ¡Loc, no tenía más deseos! ¿Por qué no me las pediste? Bueno, ¿sabes qué? Deseo de irme de aquí, hermano. Deseo de salir. Por favor, por favor. Lo siento. No hay más deseos. ¿Qué? Me dijiste que tenía deseos gratis. Te odio. Bueno, me voy para arriba, loco. Yo no voy a bajar por ahí. ¿Estás cuando me da miedo? ¡Me da miedo de los pipas! ¡Me da miedo de los pipas! ¡Me da miedo de las mujeres! ¡No te puede ser! ¡Espera, espera! ¡No puedes irte, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un super plan para ti. ¿Un super plan? Hermano, estamos listos. Estamos listos para el plan. Aunque me da miedo. Ah, sí, sí. Yo podré con ella. Todo se va por el bien del plan. Me la veo así, llego. ¿Y cuál es el plan, hermano? ¿Cuál es el plan? El plan es súper épico. Iba a estar súper genial. Tú confía. Tú confía. ¿Cuál es el plan? No, no, no. Yo me voy de aquí, hermano. ¿Me cuidas el plan o me voy de aquí? Te voy avisando. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Esparta! Llegaste justo. Esto, esto es una iglesia. No, espérate. Nos vamos, nos vamos a casar. ¡Ay, caballero de radiante armadura! ¡Al fin has llegado! Yo no quiero, yo no quiero. Yo me opongo. Yo no vine para esto. ¡Vamos a empezar la ceremonia! ¡No! ¿Cómo que la ceremonia? ¡No! ¡Esto es un error! Yo no quiero esto. ¡Súbale, súbale! ¡Ey, ya! ¿Qué hay una? ¿Qué dijiste? Está bien, está bien. ¿Es un horror? Guárdale los cuchillos. No es un horror. Es una cosa increíble. Madre, no puede ser que me va a tocar hacer esto. Tú haces un error en santo matrimonio y aceptas a su... Como tu esposa. No, no quiero, no. Su madre, su madre, su madre, sí, sí. ¡Acepto, acepto! ¡Ay, maldita sea! ¿Y tú también aceptas? ¡Sí, claro que sí! ¡No, no! ¡Yo me opongo! ¡Yo me opongo! ¡Yo me opongo! ¡Yo me opongo! ¡Yo te acabe! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Este fue tu plan de dios por ti! ¡Yo lo sabía! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa por el lado, escapa por el lado, escapa por el lado! ¡Nosotras podemos! ¡Alexi, corre aquí! ¡Viste contra el alma! ¡Más de eso, aquí no hay nada! ¡Solamente hay un escudo! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Prepárate porque ya vienen! ¡Y aquí tengo un tótem y poco más! ¡No sé qué nariz nos conseguí! ¡Ya vienen! ¡No, es más que... ¡Estamos acá! ¡Ya vienen! ¡Ya estamos! ¡¿Cómo escapamos?! ¡Vamos que se confió en ti! ¡Vamos que se confió en ti! ¡Para, no puede! ¡Oh! ¡Soriby! ¡Loco sí, qué bueno eres! ¡Hermano, buena, buena! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Ya lo sé! ¡Soy el genio! ¡Lo hiciste! ¡Ya está con el otro lado! ¡Aaah! ¡Solta! ¡Vale! ¡Saca porquita! ¡Ya entra, entra! ¡Aprovechame! ¡Aprovechame! ¡Rápido! ¡Estas abiertas siempre! ¡Yo te defiendo! ¡Ya! ¡Protéjame! ¡Entrale! ¡Entra! ¡Su madre! ¡¿Y esto?! ¡¿Qué pedo con esta sala?! ¡No! ¡Ya está con un tronco para hacer un tributo?! ¿Qué es esto?! ¡Esparta! 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 ¡Espera! ¡Esparta viene detrás de ti! ¡No! ¡¿Con esto?! ¡¿Con esto?! ¡¿Con esto?! ¡No! ¡No! ¡¿Se mató la Lex?! ¡Escuchame! ¡Podemos tener unas grandes personas! ¡Nunca estaremos juntos con el tema! ¡Corre! ¡Noooo! ¡No! ¡No!